¡Bendiciones! Los que no conozcáis esta aventura Vais a flipar Porque esto es una aventura exótica Y lo demás son tonterías ¿Vale? O sea, hay mucha gente de hoy en día Que solo ha entrado en Destiny 2 Que probablemente no sería capaz de hacer eso Porque es que eso es otro nivel ¿Vale? Eso es en plan Te sientes orgulloso Después de conseguir ese exótico Aunque Aunque no sea bueno Aunque en este caso lo era O sea, está chetado en Destiny 1 De cualquier modo Vamos a ir directamente a la historia Creo que os va a encantar este episodio Así que preparados para ello Nuestro patrocinador Blazing Bus Ya cuenta con servicios de ayuda En asaltos de ocaso Incluyendo asaltos Gran Maestro Cuando estén disponibles el 16 de marzo Pueden conseguir palíndromo Precio sombrío Y lo que estéis buscando Si no tienes tiempo Pero quieres conseguir exóticos Para utilizarlos en el juego O cualquier cosa Ellos pueden conseguirlo por vosotros También pueden hacer escuadra con vosotros Para ayudaros y enseñaros Y en resumen Podéis conseguir lo que estéis buscando Exóticos Incursiones Pruebas de Osiris Una vez vuelvan a estar disponibles Y además son los mejores De todos estos servicios Como veis Cuentan con 5 de 5 En sus puntuaciones De reviews Y tienen más de 11.000 reviews positivas Todas ellas Muy contentos con el resultado Así que si buscáis Un servicio como este Este es el que más Os puedo recomendar Y os dejaré un link Abajo en la descripción Que además cuenta Con un descuento Ahora vamos allá Con la aventura excepcional Más compleja Y complicada De toda la historia De Destiny Y esta es La de Brote Primario Todo comienza En la incursión Furia de las Máquinas Que llegó con la expansión De Los Señores de Hierro Fun fact Sobre esta expansión Sin haber traído de vuelta La Galarhorn Probablemente habría vendido Bastante menos Porque no estaba muy bien Destiny en aquel entonces Otro fun fact Es que Activision O alguien Filtró el trailer Y luego muchos Youtubers Creadores de contenido Lo resubimos Y tan solo por eso Nos dieron strike a todos O sea Copyright O sea Flipa Buena forma de comenzar La expansión De cualquier modo La incursión Fue algo sorprendente El objetivo de Los Guardianes Tras haber destruido La cámara De la replicación Shiba En la campaña Era aventurarse De nuevo En las tierras Pestíferas Para encontrar a Axis El Arconte Primario Que como todos los Kells Tenía la ambición De convertirse En el Kell de Kells Utilizando la Shiba Para crear un ejército De caídos simbiontes Y teniendo en cuenta Que después de tanto tiempo Vagando perdidos Por la galaxia Pues estos caídos Estaban sedientos De venganza y poder Y bueno Antes de profundizar En la historia Os recomiendo Por cierto Ver el vídeo De la misión Final de Felwinter Donde también Explicó la historia Y en mi opinión Es de las más importantes En cuanto a lo que le ocurrió A los señores de hierro Y lo que Rasputin hizo Con la Shiba Si queréis saber Todo lo que ocurrió En esa expansión Pero ahora sí Vamos a comenzar Con la incursión Para empezar Aparecemos en la fundición 113 Ahí es donde nos encontramos Al general De los demonios simbiontes Bosik Que como Axis Esperaba alcanzar El estado de Dios Máquina Entre los caídos simbiontes Adelante ese enfrentamiento Solamente rompemos Sus escudos Pero Bosik Logra escapar Y adentrarse En su guarida Poco después Nos lo volvemos A encontrar En una sala Llena de monitores SIVA Su estrategia Ahí es Mucho mejor Y es capaz De eliminar A la escuadra Entera Si no impedimos Sus ataques Pero como no Los guardianes Logramos ingeniarnos Para lograr Encontrar La forma de detenerlo Y terminar con Bosik Ahora En esa sala Muy escondido Se encuentra El primer Monitor D5 Estos monitores Desactivan Las barreras Láser Que impiden Obtener un cofre Final secreto Y es lo que Necesitamos Activar Para obtener La aventura Así que una vez Activamos Ese primer monitor Continuamos Avanzando Por la muralla Donde los demonios Simbiontes Habían construido Su guarida Por el camino Muy escondido Se puede encontrar El segundo monitor Que hay que activar Para desactivar Las barreras Luego En lo alto De la muralla Los caídos Nos sorprenden Con una máquina Preparada Para arrasar Con todo lo que Se encontrará En su camino Estando Nosotros en medio Y por cierto También otro montón De ejército De caídos simbiontes En mi opinión Este es de los Encuentros más épicos E impresionantes De toda la incursión Y de Destiny En general O sea Es muy distinto A todo lo que Hemos jugado En estos 7 años En cuanto a encuentros Y el momento En el que logramos Destruir la última barrera Y saltamos Mientras todo explota Creo que fue Realmente épico Y un momentazo Para Destiny Ahora Aunque O sea Antes de completar El encuentro De hecho Antes de explotarlo Todo Es importante Activar el tercer monitor Que también está Escondido por ahí En uno de los bordes De la muralla Os digo No son nada fácil Encontrar estos monitores Si no fuese por Reddit Y la de guías Que había en Youtube Pues probablemente Habría costado Un puño o más Completarlo Luego Tras saltar de la muralla Avanzamos Y llegamos a una sala De servidores Donde Fun fact Puedes llegar a encontrarte A Randall perfeccionado Ahora Randall Por si no lo sabéis Es uno de los easter eggs Más antiguos de Destiny Es un vándalo Con una salud sobrenatural Vale Es mucho más difícil De matar que cualquier otro Pero es como uno cualquiera Solo que tiene mucha más salud Y este nos lo hemos Encontrado en múltiples ocasiones En varios lugares Incluso en Destiny 2 Vale Desde la primera vez Que lo vimos en 2014 En la beta También hice un vídeo Sobre él Si os interesa su historia Es bastante interesante De cualquier modo Tras despejar esa sala Y avanzar Encontramos un clúster SIVA enorme En el centro de la sala Y ese es el lugar Donde se encuentra El cuarto monitor Y allá va El pedazo de puzzle Que tuvimos que completar Para poder abrir Este clúster Y activar el monitor Y no es nada sencillo De fondo Estáis viendo parte De la guía Que hice en aquel entonces ¿Vale? Como conseguir brote primario Obviamente ya estaba Haciendo vídeos Por aquel entonces Desde Destiny 1 Día 1 De cualquier modo Allá va el puzzle O sea Esto que estáis viendo De fondo Es el mapa de la sala ¿Vale? Aquí en el centro Se encuentra el clúster Y os lo voy a explicar Muy rápido ¿Vale? Porque no hace falta Que lo hagáis Claro Pero para que os hagáis Una idea del nivel de puzzle En primer lugar Lo que tienen que hacer Los cuatro primeros guardianes Es situarse en estos puntos azules Que veis marcados aquí En el orden De aquí el primero La sala 0-0 Luego 0-1 0-2 0-3 Y luego los otros dos guardianes Que están libres Tienen que encontrar Un par de monitores Que se encuentran En la sala anterior Que pueden activar Para que les muestren Un número binario Estos hay que activarlos En un orden Primero hay que activar El monitor izquierda Y tras activarlo Como veis Os da un número binario Esto lo tenéis que convertir Inmediatamente Y comunicárselo A la escuadra Entonces El primer monitor Diría su número El segundo monitor Diría su otro número Y luego en la sala Y aquí viene lo complicado Por ejemplo Si el monitor 1 Dice Bueno de hecho Creo que tengo un ejemplo aquí Que O sea Si el monitor 1 Dijera 3 En números binarios O sea Tiene que convertirlo Luego se da cuenta Que es 3 Dice 3 El monitor 2 Convierte a su número binario Se da cuenta que es 1 Pues el guardián Tendría que situarse en este Tendría que saltar de aquí Aquí Luego lo mismo con el otro Tendrían que volver a leer Sus números binarios Tendrían que convertirlos Inmediatamente Tendrían que comunicárselo A su escuadra Y su escuadra Más les vale Estar atentos Sabes Porque es que ya Toda la escuadra Está súper Súper cansada De hacer esto Para que os hagáis una idea Pasaran esto a la primera Entonces Tendrían en el orden Hacerlo pues En la siguiente sala Luego en la tercera Y luego en la cuarta Y esto hay que hacerlo con tiempo Si tardas mucho La mierda toda Hay que volver a intentarlo Y como os digo No es nada fácil Completar esto Pero ahí Una vez lo consigáis Como veis Se abre el clúster Del centro de la sala Y podéis activar El cuarto monitor También por cierto Se encuentra un cofre Que os recompensa Con un engrama exótico Y bueno Tras ese pedazo de puzzle Para activar un pinche monitor El siguiente paso es Avanzar a la sala final Donde Axis Estaba usando la Siva Para hacerse más poderoso Y había diseñado Un cuerpo máquina Con forma de araña Además también De un ejército de simbiontes Que lo darían todo Por defenderlo De cualquier modo Los guardianes Lo daríamos todo Por un nuevo arma Y más aún un exótico Así que como no Terminamos con Axis Y tras hacerlo Nos dirigimos a una entrada secreta Donde encontramos El último monitor Que despeja el camino Para abrir el cofre Que comienza La aventura Del exótico O sea Si toda esa vaina Ha sido solo Para comenzar La aventura ¿Vale? Luego Lo que encontramos ahí Es un motor Siva Que tenemos que llevarle A Shiro 4 Para que nos dé Los pasos Para completar la aventura El primer paso Nos pedía completar Un asalto de ocaso 3 eventos públicos 3 asaltos heroicos O partidas de grisoli 50 bajas Con fusiles de pulsos Un buen ratico ahí Luego Desbloqueamos Otro puzzle En el motor Siva En el que tenemos Que activar símbolos En un orden específico Y estos Son distintos Para cada clase Hechicero Titán Y cazador Tras hacerlo Desbloqueamos El siguiente paso Ahora Teniendo guías online No es tan difícil Tratar adivinarlo ¿Vale? Pero O sea Hacer esto Porque tienes que copiar Y pegar Pero Tratar adivinarlo Es algo totalmente distinto ¿Sabes? Luego Tras haber hecho Ese pequeño puzzle En el motor Nos pide Derrotar a simbiontes En las tierras pestíferas Aquella expansión Trajo Una nueva actividad Llamada la forja Donde había montones De ellos Y bueno Era el mejor lugar Donde hacerlo Y luego Había otro puzzle De símbolos Distinto para cada clase Un poco más complicado Pero de nuevo Con las guías Era cuestión de copiar Después de hacer eso El siguiente paso Requería completar De nuevo Toda la incursión De furia de las máquinas Al completo Que era Definitivamente Otro pedazo de desafío Para los que no están Acostumbrados a hacer incursiones Y teníamos que derrotar A todos los jefes Es decir Hacerla entera Para obtener Los materiales necesarios Para la aventura Y luego Otro puzzle Pero esta vez No podías copiarlo De guías ¿Vale? Esta vez te lo tenías Que buscar tú solo Básicamente tenías Que prestar atención A los símbolos El orden Y tener un poco De conocimientos De matemática Para calcular Los símbolos Que tienes que activar Para que al final Te dé el número exacto Que estás buscando Que creo que también Tenías que adivinar Si no recuerdo mal Tras hacerlo Ya Nada más Tienes que dirigirte A Shiro 4 Y por fin Te dará el pinche arma Que por cierto Estaba genial Tanto en Grisol Como en PV No sé si en Destiny 1 Llegó a llevarse un nerf Creo que no Y Dios En Destiny 1 Estaba chetadísima O sea En Destiny 2 También Aunque creo que en Destiny 2 Si se ha llevado algún nerf De cualquier modo En Destiny 1 Me parecía otra cosa Era de mis favoritos En cuanto la conseguí Y bueno Es que la aventura Es impresionante Ya habéis visto O sea En tropecientos puzzles Muchísima colaboración Entre la escuadra de 6 Y una gran aventura Para obtener este exótico Para mí La más compleja Que existe Y ahora No es la única Vale O sea Hay otro montón De aventuras exóticas Que no son tontería O sea Hay muchas que sí son tontería Que son muy fáciles Por ejemplo La forma en la que obtienes Brote perfeccionado En Destiny 2 Es en plan Completar una misión Vale Que te pueden hacer carry ¿Sabes? Comparalo con Conseguirlo en Destiny 1 Pero Como os digo En Destiny 1 Habían aventuras Que como os digo No se pueden comparar A las de Destiny 2 Así eran realmente Complicadas Para obtener un exótico Vale Y una que se podría comprar Es toque de maldad Igual para un próximo vídeo Pero por ahora Lo dejamos ahí Así que ¿Qué os ha parecido A los veteranos Recordar todos estos Tiempos? ¿Creéis que A estas alturas Sigue siendo El puzzle O sea La aventura exótica Más compleja De toda la historia En mi opinión Sí Pero me gustaría saber Qué opináis vosotros Igual para vosotros Es toque de maldad Por alguna otra razón O alguna otra Así que Ya lo diréis Y luego también Los que no sepáis De esto Ya me diréis Lo que opináis Porque tela La aventura Creo que estaréis flipando Los que no conocierais Esta historia De cualquier modo Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya parecido Interesante Espero que tengáis Un buen día Espero que le digáis A vuestra madre Que la queréis Espero que os suscribáis Si aún no lo estáis Y espero Veros En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!